Saludos a todos y bienvenidos a lo que va a ser la parte 4 del video de la Tacoma Ya finalmente puedo seguir con la tarea de los compactos Finalmente tengo todo lo que necesito para soldarlos Ya los removí nuevamente para limpiar todas las áreas de la soldadura Aplicar Well True Primer y ya los acomodé nuevamente Volví a montar el frente nuevamente, volverlo a cuadrar y verificar que todo esté en las medidas necesarias Antes de comenzar a soldar Aparte de eso también apliqué primer en todas las zonas que reparé Que apliqué masilla en la carrocería Así que los voy a dejar con el proceso de lo que es la aplicación del primer De lo que es la preparación de superficie para soldadura Y voy a continuar, voy a empezar hoy a soldar todo lo que es el frente Dejarlo listo para ya finalmente poner la cabina en el chasis nuevamente ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.